Es un reconocido escritor, columnista y guionista. Aunque vive en España desde hace más de dos décadas, su acento venezolano es una de sus mayores señas de identidad. Casado desde el 2006, su nombre siempre aparece en las listas de gays más influyentes. Frívolo, provocador, histriónico, será siempre el más elegante de los marcianos y el más exótico de los terrícolas. Bueno, recién aterrizado de Miami. De Miami, sí. Y en lunares. Todo en honor a ti, porque yo pienso que... Es verdad que los lunares como que te dan un tiramisú, ¿no? Te suben el ánimo. Estás mucho más bello. ¿Tú crees realmente? Bueno, es que voy a cumplir 50 años, mi amor. Imagínate, es claro, yo soy del 65 y estamos en el 2015. ¿Este año? Este año, en septiembre. Bueno, todos los días me voy como medio preparando a la sensación de que voy a cumplir 50 años. Me acuerdo mucho de mi papá cuando cumplió 50 años, que hizo dos cosas increíbles. Una, se dio de baja el Partido Comunista Venezolano, que fue como una decisión que tomó. Dijo, ya estoy harto, se acabó. Y luego en la otra se puso a correr. Y entonces se iba todas las mañanas y a veces pensábamos que no iba a volver. Bueno, tú también te has puesto a correr, porque llevas correteando por todo el mundo. Sí, correteando por todo el mundo, es cierto, sí. Bueno, porque he empezado a trabajar para una televisión hispana en Miami. En Telemundo. Y también, bueno, yo creo que era como mi lugar, yo creo que ha sido como una cosa como, ya sabes que la televisión y yo hemos tenido esta vida tan azarosa. Y yo pienso que he ido como a mi lugar natural. ¿Pero aún puedes decir eso de nada como España? Por supuesto, si estoy todo el tiempo aquí vestido de lunares, imagínate. Sobre todo porque vengo a comer. Es verdad, mira, es una cosa loca. Por ejemplo, ahora, antes de empezar, estábamos tomándonos este gazpacho tan increíble. Y era como una cosa como de, ay, qué maravilla, qué satisfacción. Porque es verdad que no nos damos cuenta, hasta que nos mudamos de España, la importancia que es la comida, porque es una cuestión cultural. Es que la comida para nosotros es una cuestión cultural. ¿Y tú eres un disfrutón? Yo soy un disfrutón, por eso nunca puedo ser delgado, porque me gusta comer, me gusta beber, me gusta lo otro de acostarme con la gente. Bueno, desde luego en mi casa, con mi marido. Me gusta la siesta y me gusta lo que viene después de la siesta, quería decir. ¿No te has bajado los pantalones allí? No, pero si no me hace falta. Yo creo que en Crónicas era muy simpático hacerlo y es una cosa que se quedó para Crónicas. Crónicas cumple 10 años. Bueno, te acerto que conmigo en Territorio Comanchi te bajaste los pantalones también. Pero un poquito nada más, porque estabas muy insistente que quería saber si tenía puesto todavía esos gallumbos horribles que me ponían en Crónicas. Pero es que yo, claro, ahí se demuestra realmente lo loco que da todo. Yo no pensaba, porque es verdad que cualquier otra persona hubiera pensado, a lo mejor hago una línea de calzoncillos y me pongo a diseñar calzoncillos. Pero yo le decía a Rubén, ¿tú me ves realmente sentado dibujando un calzoncillo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, eran desnudos muy... Entonces, bueno, los americanos me preguntan, pero claro, pero entonces, ¿usted fue nudista? Le dije, sí, 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 ha sido una... ¿Usted fue nudista? ¿Usted fue nudista? Sí, sí, me preguntan, ¿usted fue nudista? Sí, sí. Y ustedes me preguntan, pero... Pero desnudo, desnudo te pusiste a ver una vez. Se entrena en Crónicas totalmente, desde el primer día. Yo me acuerdo de haberte visto el pinganillo, ¿no? No, el pinganillo mínimo, que la gente decía, es tan pequeño, es tan pequeño. No, tal vez. Como si fuera algo asombroso. Pero yo creo que también a veces también se empequeñecía por el aplauso de la gente, que ya sabes que los varones somos muy asustadizos. Pero el tamaño no importa. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahora ha cambiado mucho esa opinión. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente la tiene pequeña. Eso también es la gran verdad. Nadie la tiene... La mayoría de la gente... Sí, sí, mi amor. Hay gente muy afortunada y gente que no es tan afortunada. Pero es que yo creo que eso engaña mucho. Dicen que con la depilación más todavía. ¿Cómo? Totalmente. ¿Cómo la depilación? Sí, sí, tú. Que parezco más la frase que quitar la maleza deja ver mejor el árbol. O algo así. ¿Qué vas a hacer de mayor? Peluquero. ¿Peluquero? No, no creo. Pero si ya soy mayor, tengo 50 años. No, 50 años no son años. No te imagínate. ¿Tú crees? Contigo quería yo hablar de eso. No son años 50 años. Son totalmente... Por favor, Cristina, mira para atrás. Cuando ves fotos del año 65... ¿No te parece que ves como si fueran 100 años en vez de 50? Todo ha cambiado a una velocidad tal. A mí me lo parece. Pero yo no siento que tú tengas 50 años. Sí, sí, pero yo creo que los voy a tener el año que vi. O sea, los voy a tener ya. Pero te molestan, te duelen, te cansaste. He tomado una decisión fenomenal, que es que no me voy a poner a organizar una fiesta extraordinaria. Exacto. Donde me pille, me pilla. Eso se lo dije a Rubén ya clarísimo. Porque de repente Rubén se quedó así como diciendo, jo, pero es que todas estas fiestas de 50 años... Porque claro, como tenemos amigos que tienen nuestra misma edad, vamos a sus fiestas de 50 años de esa manera, pues, gorronera que somos, que soy yo. Que yo digo, bueno, yo como no voy a hacer fiestas de 50 años, voy a todas las fiestas de 50 años de todos mis amigos. ¿Vas a ir a la de Estefanía de Mónaco? Me encantaría. Ya fue, es el 19 de febrero. El 19 de febrero es el mismo día que Jaime Bailey. Pero, por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Jesús Vázquez. De repente descubrí que Santiago Segura. Santiago Segura también, claro. Somos muchos del 65. Entonces yo creo que... ¿Por qué no tienes una conjunta, una fiesta? No, porque fiestas conjuntas me parece la locura total. Porque de repente invita... Hay gente que de repente no se puede ver, con la que no eres tan amigo. Es verdad que difícil es preparar una fiesta, ¿verdad? No, y además es un drama porque ¿dónde la haces? Yo encuentro todo ese concepto de que la fiesta de repente como que te domina y se convierte como en algo de ¿dónde la hago? Tiene que ser un lugar más grande, con orquesta, con eso que... No, no, no. Y fulanito no se lleva con tal porque Satanito estuvo con Venganita. Con Venganita o con Venganito también, claro. O con Venganito también. Y luego Venganita también. O que ella hace un programa que es competencia de la otra. Claro, tanto. Tenemos vidas muy complicadas, tenemos vidas muy complicadas. Por eso lo mejor es descomplicarla todo lo posible.